Cuando lo vi, aluciné, se me pusieron los ojos como platos, dije, Dios mío, quiero estar ahí. ¿Merece la pena estudiar música en un conservatorio? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son los inconvenientes? ¿Cuál es la dinámica? ¿Cómo funcionan esas clases? ¿Qué es lo que traman allí dentro? Que parece que todos salen escaldados. Yo te voy a contar mi experiencia desde las dos vertientes. Como alumno autodidacta al principio, después pasando por todas las formaciones privadas y después finalmente ingresando en el conservatorio donde obtuve un título oficial de guitarra eléctrica con formación de música moderna en un centro de estudios oficial en España hace tan solo unos años y tú puedes seguir el mismo camino. Y esto pues me ha llevado un poco a desarrollar toda la metodología que estás viendo en el canal. Soy David Calabres y esta es mi historia como alumno de un conservatorio oficial de música. Mi historia con el conservatorio es bastante peculiar porque no accedí cuando era pequeño. Lo habitual es ingresar a un conservatorio oficial de música con apenas 7 años. Los niños, muchas veces obligados por sus padres, empiezan a estudiar la carrera de música sin darse cuenta de dónde se están metiendo. Tienen 4 años de formación en el grado elemental y después asciendes al grado profesional que dura otros 6 años para finalmente optar al grado superior de otros 4 años. En total una formación de 14 años que muchas veces no está bien considerada fuera de aquí. Siempre te dicen, ¿y qué carrera estudias? Música. Sí, pero ¿qué carrera estudias? Porque eso es un hobby, ¿no? Y aunque te formes profesionalmente no lo van a valorar generalmente a nivel social prácticamente en ninguna parte. Yo a los 15 o 16 años estaba comenzando a tocar guitarra, así que me lo tomé siempre como un hobby y mi formación ha sido siempre particular, privada. Con muchos profesores de guitarra de todos los palos, de todos los estilos y en general con muy buena formación previa y con una carrera y una trayectoria verdaderamente midiables. Algunos de ellos han estudiado en Estados Unidos, en el Musicians Institute. Otros directamente han estado de gira con artistas internacionales como David Bisbal, Malú, Pablo Alborán. Se conocen en el circuito profesional. Pero esos conocimientos no tenían el trasfondo de título oficial, certificado, que normalmente expiden las administraciones para demostrar que tienes un cierto nivel de control del instrumento. Así que eso suponía un problema. Con el paso de los años fui descubriendo que esa era mi vocación, que me sentía realmente con ganas de dedicarme profesionalmente a la música. Pero para entonces ya había completado una carrera universitaria en Derecho y no fue hasta que comencé a dar clases de música en escuelas municipales, privadas y públicas cuando me di cuenta de que tenía una salida profesional al alcance de la mano simplemente con mis conocimientos en guitarra. Tengo que decir que con una reforma legislativa que hubo en esos años, el Plan Bolonia permitió, abrió la posibilidad de que los profesores en escuelas municipales de música pudieran acceder a sus puestos simplemente acreditando el nivel de instrumento, atención al ridículo, con una carrera universitaria, en mi caso con Derecho. Y aunque sí es cierto que tenía un nivel bastante aceptable del instrumento y de la experiencia acumulada en esos años dando clases, pues siempre me quedaba esa espinita de no haber sabido reconducir mi situación profesional a lo largo de estos años con el método del conservatorio que era al fin y al cabo el que todos habían seguido. Me sentía un poco la oveja negra. Me gustaba mucho mi trabajo y siempre había nuevos alumnos, la guitarra tiene muchísimo tirón. Además, esos alumnos no iban buscando en absoluto a un profesor que viniera del conservatorio con el método tan rígido y tan estricto, sino que buscaban un perfil parecido al mío. Pero la administración siempre estaba a la sombra, al acecho, mirando con lupa mi currículum porque no cumplía ese perfil. Y como yo, tantos otros miles de trabajadores que vienen del mundo de la guitarra moderna y que no pueden acreditar su nivel respecto al plano administrativo. Pero efectivamente cuando les ves tocar dices, bueno, tiene nivel de sobra para enseñar. Y es lo que se demanda. Así que una poderosa razón para entrar en el conservatorio era el título oficial para equipararme un poco al resto de mis compañeros y despejar por fin esa sombra de sospecha que siempre me ha rodeado por el currículum. Acudí al conservatorio tan solo dos años, pero obtuve un título profesional de guitarra eléctrica con formación de música moderna en un centro de estudios oficial en España hace tan solo unos años y tú puedes seguir el mismo camino. Esta es una cosa que mucha gente no conoce y que creo que es necesaria divulgar para que todos tengan acceso a esa formación renovada, moderna, en un centro oficial que aparentemente está desfasado, como muchos critican, de algunos conservatorios. Las inscripciones se abren en el mes de mayo y la prueba de acceso es en septiembre. Ahí lo dejo. Por cierto, suscríbete al canal si te interesan estas temáticas porque vamos a seguir hablando mucho de esto. Pero había una segunda razón que me llevó a entrar en el conservatorio y era la sensación de haber tocado techo. Había dado clase de todos los colores individuales, compartidas a adultos, a niños, guitarra eléctrica, clásica, acústica, ukelele, bajo, sustituto de clases de batería... Y paralelamente cuantas más clases daba, menos tiempo tenía disponible para seguir progresando a nivel individual con el instrumento. Es cierto que siempre he tenido bandas, grupos con los que practicar, con los que tocar, con los que divertirme, con los que dar conciertos y eso es un apartado que siempre me ha gustado. Pero también había tocado un poco de techo en ese sentido, así que me apetecía mucho ingresar en un conservatorio y aquí comenzaron una serie de problemas que no te puedes imaginar. ¿Cuál era el centro más adecuado? ¿Cuál era el plan de estudios que mejor se adaptaba a lo que yo estaba buscando? Yo buscaba una formación de guitarra moderna y el conservatorio en líneas generales solo persigue una formación clásica. De hecho, la palabra conservatorio viene a significar que la formación que se hace allí es para preservar toda la técnica y conocimiento que se viene acumulando a lo largo de los siglos en la técnica instrumental, pero desde luego no está en general adaptado a las nuevas corrientes musicales del siglo XX y siglo XXI. Y esto era particularmente clamoroso en el caso de guitarra eléctrica, porque era una variante de guitarra que ni siquiera estaba incluida en la mayor parte de planes de estudios. Existía una gran variedad de conservatorios en los que el plan de estudios estaba centrado en guitarra clásica, guitarra renacentista, música barroca, música clásica, música romántica. A mí me atraía bastante más el hecho de estudiar guitarra eléctrica, guitarra moderna, música jazz, música rock, música adaptada a las nuevas corrientes que el instrumento demandaba. Lo que yo había venido escuchando, que en el fondo era lo que a mí me había atraído hacia la guitarra. Otra cosa es lo que yo estudiara más como trabajo y ahí podemos incluir otro tipo de piezas más clásicas. A día de hoy está bastante extendido el plan de estudios de guitarra jazz, guitarra moderna, como título superior de un conservatorio. ¿Cuál era el problema? Que yo no estaba dispuesto a invertir cuatro años de mi vida prácticamente sin poder trabajar para dedicarlos exclusivamente al estudio de la guitarra, porque es un nivel muy exigente en el que no te puedes permitir dedicarte a otra cosa si quieres realmente sacarle provecho. Así que lo que busqué fue directamente acceder a un nivel bastante elevado pero dentro del grado profesional. Y lo que encontré como oferta de títulos en el grado profesional fue bastante escaso. Llegué a dos opciones que me parecían interesantes. Por un lado el conservatorio de Cáceres tenía un plan de estudios de grado profesional en guitarra eléctrica encaminado a guitarra jazz para prepararte directamente el acceso al grado superior. Solo estudiabas jazz y era un nivel bastante interesante y exigente que a mí me podía en cierto modo cuadrar dentro de mis expectativas con la música moderna. Y por otro lado tenía una segunda opción que me parecía más lejana porque la ciudad de Almendralejo me pilla a tres horas. Estaba más lejos y allí el plan de estudios es cierto que me gustaba bastante más porque tenía guitarra eléctrica en sentido integrado, en sentido amplio. Tocabas piezas de Ingrid Malstyn, de Stevie Rivogan, de Santana, de Joe Satriani, de Andy Timmons, un montón de guitarristas que eran prácticamente mis ídolos de la guitarra. Y que de pronto aparecían en un plan de estudios oficial de un conservatorio de música, algo verdaderamente impensable. Yo cuando lo vi aluciné, se me pusieron los ojos como platos. Dije, Dios mío, quiero estar ahí. Así que me puse en contacto con el profesor y me estuvo explicando un poco cuál era su filosofía. Él tenía la titulación superior de guitarra clásica, pero al mismo tiempo había seguido estudiando guitarra moderna en paralelo. Y entonces tenía esa doble visión que tan difícil de encontrar es en los músicos de hoy. Abarcabas de manera integral todo lo relacionado con música moderna, guitarra eléctrica, sin descuidar las bases del clásico. Podías hacer obras de heavy metal. Podías hacer obras de música country, estándares de jazz, otras de finger picking, simplemente para desarrollar tu habilidad con todas las técnicas de guitarra, etc. Entonces ese plan de estudios era el mío. Un plan de estudios integral que te cubriera todas las necesidades básicas, técnicas, armónicas y conceptuales para tu instrumento. Pero siempre desde un enfoque moderno y eso fue lo que definitivamente marcó la diferencia. Y para allá que me fui decidí ingresar en quinto de grado profesional. Como el grado profesional son seis años, pues tenía quinto y sexto, dos cursos. Lo cual era perfecto para mí porque suponía un salto al vacío. De pronto ya pues dejaba mi trabajo y toda esa lista de alumnos que tenía y que me aportaban un ingreso recurrente. Y que me permitía vivir de la música. Y cambié de ciudad, cambié de planes vitales y durante esos dos años me centré exclusivamente en disfrutar de la guitarra y de su aprendizaje. Tuve que pasar una prueba de acceso en la que puntuaban tu nivel con el instrumento. Tenías que tocar tres obras, cada cual de su padre y de su madre. Muy dispares todas ellas. En unas pues tenías que utilizar púa, en otras tenías que utilizar dedos. En otras tenías que tocar un estándar de jazz con variaciones, con improvisaciones, con solos. Y además pues analizar otras obras que te ponían allí por sorpresa. Leer a primera vista un fragmento de partitura, tocar las escalas que te pidieran. Es decir, era una prueba bastante completa. Pero lo que más pereza me dio fue tener que preparar una segunda prueba que era de armonía. Y no era la armonía moderna que yo conocía, sino la armonía clásica con estudios de conducciones a cuatro voces y cosas así. Entonces todo eso lo tuve que estudiar en un verano que fue bastante intenso para poder ingresar. Felizmente esa prueba fue superada y una vez dentro pues comenzó mi vida en el conservatorio. Me fui con una mano delante y otra detrás, sin trabajo. Empecé a buscar pues ofertas de empleo en escuelas de música, en grupos de directo. Empecé a meter un poco en el circuito de la música de por allí, que era bastante más amplio que el de Salamanca. Y afortunadamente pues encontré gente con la que tocar y sacarme un sueldo para sufragar los gastos. Y también una orquesta de verano pues que me permitió cubrir todas esas necesidades de alquiler, comidas, etc. Y bueno, durante esos dos años puedo decir que no perdí dinero, por lo menos. No es que me hiciera rico, pero logré sufragar los gastos y sobrevivir. Tenía cuatro o cinco horas de clase a la semana, incluyendo la asignatura de instrumento, que era la clase individual con mi profesor. Pero también una clase de conjunto donde preparábamos otras obras de guitarra, a cuatro voces incluso, de todos los géneros musicales. Recuerdo haber tocado algo de Piazzolla, recuerdo haber tocado algo de Bach, el concierto de Brandenburgo. Historia de la música, análisis musical de obras de todos los géneros y épocas. También existía la optativa de composición, informática musical. Introducción al jazz, que me vino muy bien para ver cómo se enseñaba allí. Y una de las grandes ventajas de Almendralejo es que es la sede del Instituto de Jazz de Extremadura, que es un ente público que también ofrece formación en jazz, con profesores de muy alto nivel y con una matrícula muy baja. Entonces también me matriculé ahí y bueno, eso fue una formación integral espectacular. No era Berkeley, pero desde luego era una formación a un precio irrisorio en comparación con otras alternativas a título privado. ¡Gracias! 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 todos como muy unidos, era una sensación muy fraternal de familia de músicos, ¿no? Entonces siempre me gustó el sentirme parte de algo más grande que era el conservatorio. Desde el aula de guitarra eléctrica se promovían también otras actividades que iban más allá de la formación estrictamente necesaria del conservatorio. Hacíamos colaboraciones con otros departamentos. Por ejemplo, recuerdo haber intervenido con mi guitarra en una puesta en escena con un coro al estilo gospel, con una banda funky. Después hacíamos también intervenciones con una orquesta completa y no sabes lo que es tener delante a un director con la batuta señalándote las indicaciones a medida que tú tienes que ir leyendo el papel con la partitura y es una sensación muy distinta al resto de cosas que he recibido hasta ahora. También esa sensación de sentirte como una hormiguita en medio de un océano de músicos allí metido y bueno, con puestas en escena muy grandes también. Había musical del propio conservatorio con el guión y con las intervenciones y diseño de las obras completas por los propios profesores. Es decir, que había un trabajo que iba mucho más allá de lo meramente necesario para cumplir el expediente académico básico. Y también recuerdo con mucho cariño el haber participado en exposiciones de instrumentos dentro del propio conservatorio para hacer demos allí entre todos nosotros con un montón de instrumentos a nuestra disposición. charlas con constructores artesanales de efectos. Recuerdo, por ejemplo, la marca Doctor Jack, que es un tipo excelente que nos enseñaba muchos entre sí sobre la electrónica, talleres de lutería... En definitiva, un montón de actividades interesantes que hacer. En general, la experiencia fue inmejorable porque creo que esos dos años me ofrecieron un punto de vista muy diferente de la música al que venía acostumbrado a recibir y la formación complementaria, la forma de abrirte la mente que tienes, brutal. Sencillamente cambió mi forma de tocar y de entender la música y eso se puede ver también en los vídeos de este canal. Aquí te dejo algunos vídeos de esa época en los que preparábamos estándares de jazz y teníamos obras realmente complejas que te hacían evolucionar porque estaban al límite técnico de mis posibilidades. Y el hecho también de tener un profesor que controlaba tanto el plano clásico como el plano moderno me hizo replantear algunas cuestiones técnicas que mejoraron mucho mi forma de tocar en velocidad, en control de púa, en posicionamiento, incluso en dolores de espalda que desaparecieron desde el momento en el que empecé a tocar de forma más rigurosa y trabajar la postura. Y por encima de todo, creo que abrí mi mente a una nueva forma de aprender y a una nueva forma de enseñar. Y esto tiene un reflejo muy claro en cómo he enfocado mis contenidos online. Fueron dos años en los que aprendí muchísimo. Las cosas que aprendí allí seguramente no puedo aprenderlas en ningún otro lado. Y bueno, después de esos dos años de mucho trabajo y de todo lo que venía de antes, tengo el gusto de presentarte el certificado donde me dan el premio extraordinario de fin de enseñanzas profesionales curso 2018-2019 en la especialidad de guitarra eléctrica. Aquí está. Es un orgullo realmente. No vale para mucho, pero bueno, sí que es cierto que te ofrecen puntos de cara a oposiciones públicas de profesorado. Y bueno, pues junto con el título de la placa de los 100.000 suscriptores, para mí es una cosa que debería estar siempre en mi pared como agradecimiento a todo lo que la música me ha dado a lo largo de todos estos años. Y en general puedo decir que han sido dos años muy felices en mi vida, viéndolo con un poco más de perspectiva, pues sin duda fue una decisión muy acertada, a pesar del riesgo que conllevó el haber perdido mi trabajo como profesor de guitarra. No quiere decir que tengas que pasar por el conservatorio de forma obligatoria, pero sí que sería bueno que tuvieras una experiencia parecida a la mía de al menos un par de años para ver cómo trabajan allí y qué es lo que se cuece intramuros, en lugar de depender de opiniones externas, que muchas veces van encaminadas a pequeñas frustraciones que puedes tener en un centro o en otro, porque la formación y el trabajo cambia mucho de unos a otros. Entonces no se trata tanto de desprestigiar el conservatorio como institución genérica, sino de ir viendo edificio por edificio y profesorado por profesorado cuál es el que se amolda mejor a lo que uno viene buscando. Entonces espero que con este vídeo haya podido romper un molde en favor de la música moderna y de los conservatorios como entidades regeneradas que van poco a poco adaptándose a la nueva situación musical del momento y que a raíz de este vídeo alguien más se anime a realizar el mismo plan de estudios que yo hice. Aquí en la descripción te voy a dejar un enlace a ese plan de estudios y a todo lo que necesitas. En cualquier caso, si tienes alguna duda, puedes dejármela en los comentarios y la puedo tratar perfectamente en próximos vídeos. Podemos ir a visitar el conservatorio, hablar con mis profesores del momento y un montón de cosas que se me están ocurriendo ahora mismo y que pueden ser muy interesantes también para este canal. Recuerda suscribirte al canal para seguir creando contenidos de este tipo y no te pierdas mis próximos vídeos. Nos vemos en el siguiente. Un saludo. Chao.